Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con el programa del día de hoy en Dígalo Aquí pues tenemos el privilegio de tener un invitado de lujo en nuestros estudios el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo Pedro Troconis quien es además el presidente de la sala de casación penal de este órgano judicial Bienvenido a los estudios de Dígalo Aquí Gracias a ustedes por esta invitación Así es Quisiéramos por supuesto conversar con usted esta importante sentencia creo la primera que se genera en materia de derechos humanos pues involucrando quizás a funcionarios y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro quizás a lo que pudiera ser crímenes de lesa humanidad remitiendo esto a instancias internacionales Coméntenos un poco en detalle para que nuestra audiencia entienda un poco pues de qué manera pudiera ser vinculante y generar pues algún resultado concreto Sí, perfecto Perfecto Esto es una denuncia que recibimos por parte de un ciudadano general retirado condición de retiro Eberes García Plaza en donde a través de una serie de anexos y en su redacción se nota que él presenta ante la sala una denuncia a los efectos de iniciar una investigación como todo ciudadano tiene derecho a denunciar cuando tiene conocimiento de la comisión de hechos punibles pero evidentemente la sala de casación penal tiene limitadas sus atribuciones y no le corresponde a la sala investigar ya que de acuerdo a nuestra constitución a la ley orgánica del ministerio público y al mismo código orgánico procesal penal esa atribución la tiene el ministerio público Pareciera que ahí se estrancara el procedimiento pero sin embargo continúa Exacto No nos corresponde a nosotros la investigación y que dicha investigación le corresponde al ministerio público dentro de los anexos presentados en este escrito de denuncia se vislumbra que realmente existen suficientes elementos de convicción como para presumir la existencia y comisión por parte de un grupo de personas de delitos de índole internacional ¿Todos los integrantes de la sala coincidieron en eso? Fue unánime la decisión Fue unánime la decisión Fue unánime, no hubo votos salvados ni votos concurrentes Entonces ante este análisis que se hace del caso en particular llegamos a la conclusión si la denuncia está fundada tiene elementos que lo acompañan y estamos en presencia o pudiéramos estar en presencia de delitos internacionales delitos penales internacionales y en consecuencia de ese análisis se ordena como no podemos entrar a tomar una decisión directa se ordena su remisión de inmediato junto con sus anexos en original a la Corte, al fiscal a la fiscal, corrijo ante la Corte Penal Internacional para que inicie la investigación y igualmente se ruega o se exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU como él tiene un papel fundamental dentro de los procesos que se ventilan ante la Corte Penal Internacional como es ser o tiene legitimidad para presentar denuncias ante la fiscal de la Corte sea o haga seguimiento a esta denuncia que se le pide, se le remite a la fiscal para que inicie la investigación de oficio le estamos diciendo le estamos informando que hay la comisión de delitos previstos en el Estatuto de Roma y en consecuencia de usted de oficio inicie esa investigación contra todos los ciudadanos que se han mencionado en la misma como bien se dijo esta mañana en esta rueda de prensa gran número de ellos son generales que están activos en estos momentos allá en Venezuela Así es magistrado y coméntanos un poco también pues quizás la similitud algunas personas pudieran también en este caso recordar que también la fiscal general Luisa Ortega ha estado haciendo trabajos pues en la comunidad internacional ha tratado pues de llevar pues esta voz de denuncia con detalles y según ella ha comentado pruebas específicas de estos delitos esto de alguna manera apoyaría estos recursos que ella solicitó serviría como un caso de otros fundamentos aparte a los que ella ha presentado para los mismos delitos Sí, primero hay que partir de que son dos acciones distintas o sea, distintos casos pero que en el fondo tienen comisión de delitos previstos en el Estatuto de Roma ella presentó una denuncia ante la, eso es lo que tenemos, entendemos presentó una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional lo que sí es que no podemos crear expectativas de que se van a librar capturas contra el Presidente de la República Pense que ustedes lo mencionan dentro de la decisión No, dentro de la decisión y eso quería aclarar exhortamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que a través de las oficinas utilizando el reglamento de tratamiento de datos de Interpol solicite las medidas y los alertas que a bien consideren para este caso en particular Pero eso no es inmediato hay que explicarle un poco a la audiencia que esa activación en todo caso que llegase a ser tomada en cuenta por parte del Consejo de Seguridad no es inmediato porque la justicia internacional tiene sus lapsos Claro, claro pero sí la comunicación entre lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU y la Interpol sí puede ser de inmediato Ahora eso estaríamos nosotros supervisando ese tiempo esa inmediatez entre esa solicitud y ojo dejando acuérdate que la potestad y la atribución es del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas A eso iba ¿Cuál puede ser la posible respuesta que pueden tener? ¿De qué manera pueden enterarse ustedes? Y dar a entender también e informar a la ciudadanía los detalles de ese feedback precisamente eso es importante porque como vamos a estar haciéndole el seguimiento tanto a la denuncia como a la solicitud de notificaciones y medidas a solicitar a Interpol a los efectos de que ayudar a la fiscal ante la Corte Penal Internacional sobre esta investigación es importante una de las medidas que más o menos sería la ideal es que ayuden en la investigación sobre todo en esta ubicación como son delitos de lesa humanidad sí entonces la ubicación de las víctimas y otra parte que es importante también estamos oficiando que no lo mencionamos estamos oficiando al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro a los efectos si consideran necesario imponer sanciones como ya uno de estos funcionarios o varios de estos funcionarios tienen sanciones también analicen la posibilidad del resto del generalato imponerle estas sanciones en conclusión tenemos que hacerle seguimiento tiene que ser este tribunal tiene que ser un tribunal que le haga seguimiento a las actuaciones que ordena a los que se se considera que debe ser lo necesario para llegar al fin de esa investigación podemos inferir en todo caso o resumir también que ustedes están entregando pruebas sustanciales a la Corte Penal Internacional para enjuiciar posiblemente al presidente de Venezuela se están aportando los elementos que consideramos suficientes para que la fiscalía inicie la investigación y recuerda al igual que en Venezuela la investigación la lleva la fiscal ante la Corte Penal Internacional ella se encargará también de poner en práctica o solicitar práctica de diligencias escuchar testimonios sobre todo de estas víctimas si lo considera necesario a los efectos de determinar con estos elementos de esta investigación si presenta una acusación o no contra estos funcionarios mencionados y las medidas que da criterio de la fiscal en cuanto a medidas a solicitar porque por acá escuchamos que se pide orden de arresto al presidente no, nadie está pidiendo orden de arresto nosotros no tenemos esa atribución de pedir órdenes de arresto a la fiscal ante la Corte Penal Internacional esa es una decisión directa de la fiscal ante la Corte Penal Internacional en la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional así más o menos funciona ¿Esto fue enviado a cuándo? Esto se está remitiendo mañana temprano a la Corte Penal Internacional a la fiscalía de la Corte Penal Internacional e igualmente copia certificada de la decisión al Consejo de Seguridad de la ONU al Departamento de Estado y Departamento del Tesoro usted que pues inclusive también más temprano pues comentaba a los medios de comunicación que estaban allí presentes cuando se dio el anuncio de la sentencia sobre los casos que ya se habían pues ejecutado a través de la Corte Penal Internacional en el caso de Sudán en el caso del Centro de África ¿cuál es el proceso digamos legal normal en términos de la Corte Penal para darle cursos a este tipo de investigaciones que en el pasado se han visto que han procedido y que han podido llegar Sí, hay casos casos concretos hay antecedentes de que esto procede siempre y cuando exista el interés por parte de la fiscal ante la Corte Penal Internacional de realizar todas las diligencias que consideren necesarias para someter a proceso a estas personas el proceso ante la Corte Penal Internacional muy similar al que tenemos en Venezuela existe una fiscal que investiga entrevista realiza las diligencias que consideren necesarias y presentar o una acusación para que sea revisada por lo que llaman la Sala de Cuestiones Preliminares que ahí va a convocar a las partes inclusive a sus abogados para ver en esa audiencia que se realiza ante la Sala de Cuestiones Preliminares si ese caso es perfectamente viable llevarlo a juicio o no llevarlo a juicio Ok Entonces es importantísimo esta primera etapa que es la etapa de la investigación por parte de la fiscal ante la Corte porque de esa investigación ella tomará una decisión de si presenta la acusación o no contra estas personas mencionadas como también si sobresee o no alguna de ellas Importante esta explicación porque estoy segura pues que nuestra audiencia pues en Venezuela y acá en Estados Unidos va a estar bien pendientes de cuál podría ser el futuro de esta sentencia y de estas acciones ante la Corte Penal Internacional Muchísimas gracias al magistrado Pedro Troconis precisamente quien tomó la palabra ante los medios de comunicación social a nivel internacional acá en el sur de Florida dando a conocer esta importante decisión que ha tomado en este caso el Tribunal Supremo de Justicia legítimo precisamente en relación a esta averiguación ante la Corte Penal Internacional Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por esta invitación Muchísimas gracias por acompañarnos así que es momento de hacer una nueva pausa al regreso más de Dígalo Aquí Les estamos presentando Dígalo Aquí Dígalo Aquí